A raíz del proceso de mediación que se inició con las diferentes comunidades en la auxiliatura departamental y donde prácticamente solicitaban que se les retiraran las lámparas del servicio de alumbrado público de algunas comunidades, 6 o 7 comunidades del municipio de Agua Blanca, y el trabajo que realizó la administración municipal, pues se cumplió con el objetivo y se logró que de 81 quetzales prácticamente hoy se estén pagando entre 40 y 42 quetzales de alumbrado público. Pienso que fue una excelente respuesta, un excelente trabajo que realizó la administración y que prácticamente bajaron por mitad el costo del alumbrado público. Eso da una muestra y demuestra que cuando se puede hacer las cosas, se puede trabajar en beneficio de la población y tal y como lo hizo en este momento el alcalde del municipio de Agua Blanca. Ellos manifestaban que aunque se les bajara a cero, se les bajara a cinco, pues yo necesariamente no querían el alumbrado público, pero definitivamente al ver que la promesa o fue cumplido que lo que había platicado, habían prometido la administración municipal, pues prácticamente se les cumplió. Ellos definitivamente se encuentran satisfechos con el trabajo. De hecho hay una comunidad que sí se les retiraron las lámparas, me parece que es la comunidad de Obrajuelo y que según versiones o comentario del concejal primero de la municipalidad de Agua Blanca, hoy han manifestado a los miembros de esa comunidad que quieren que se les instale la lámpara. Pienso que de esa cuenta las comunidades a través de los cocodes antes de hacer una petición concreta del retiro o cualquier otra petición deberían llegar a acuerdos importantes con el consejo, con la administración municipal y así evitar toda esta clase de problemas. Al final la conclusión es satisfactoria para el pueblo y satisfecho las comunidades porque prácticamente de 91 quetzales que estaban pagando a inicio del mes de enero, hoy prácticamente están pagando 42 quetzales. Y nosotros como asignatura departamental también contentos porque es a raíz del diálogo, la mediación, cómo se logran estos cambios y estas mejoras en las comunidades.